hoy es el 10 de julio del 2020, estamos celebrando el cumpleaños de Sergio Mora su cumpleaños número 9 estos son los compañeritos ahi esta su famoso chef, esta Mariana le va a caer ahora la torta que yo la quiero comer hola allá va el abuelito ahí esta Antonio el maestro a ver yo los grabo y ustedes me dicen el nombre yo me llamo yo me llamo eso yo me llamo yo me llamo yo me llamo Juan Diego Hernández yo me llamo yo me llamo John ay cual John si ahi esta la abuelita hola abuelita yo me llamo como te llamas yo me llamo Alma González soy la abuela de Sergio Mora feliz cumpleaños feliz cumpleaños y esta es Kilae y esta es Kilae y esta es Masha ay yo también doy cumpleaños linda mamoles y esta es mi Carolina mi amiga del alma siempre conmigo en las buenas y en las malas no y esta es la piscina vamos a mis parejos muñecos ayúdenme yo me llamo yo me llamo yo me llamo Samuel yo me llamo yo me llamo y que le dices a Sergio cumpleaños feliz cumpleaños y que cumpla muchos mas eso y tu con Juan yo me llamo Juan Julián 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 listo gracias por venir si y este es el sitio Kilae hola Kilae eres lo mas hermoso ay el cumpleañero se ahogó tome agua tome agua esa es mi amiga partiendo las tortas ruby esas son las tortas una encima de la otra no espera ya te digo hola Kado hola